Gualhaina te invita al tercer encuentro gastronómico ancestral, día del respeto a la diversidad cultural. Este 13 de octubre en el predio de gimnasio municipal, desde las 10 horas, actividades durante toda la jornada, charlas, degustaciones, paseo de artesanos y patio cervecero, presentación de nuestro plato con identidad local. Borrego, capón de Gualhaina en horno de barro, saborizado con hierbas de la zona. En la Patagonia las estrellas brillan un poco más, cuando tengas ganas de mirarlas, te espero por allá. Música en vivo, degustación de vinos patagónicos y nuestro tradicional curanto. Vení a conocer la historia gastronómica de nuestra región. Este 13 de octubre, Gualhaina te espera. Sorprende a los paladares con el sabor ancestral que identifica tu origen. También es tu lugar. También es tu lugar.